que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y como veis después de hacer seis semanas los sbts que nos pedían nos han dado ya el sobre para abrir nuestro tots asegurado y aparte tengo más sobres que ir acumulando que vamos a abrir también este vídeo bueno vamos a ir a la tienda aquí ver sobres y tenemos todos todos estos sobres vale sobre todos los jugadores sobres de oro de oro premium y el sobre del tots asegurado que supongo que será este sobre ultimate vale todos jugadores únicos he visto vídeos y nos puede salir más de un tot así que no vamos a esperar más y vamos a empezar a abrir sobres vamos a abrir este a ver que nos sale no camina bolichas pequeñas mtd tottenham dyer bueno a ver qué más hay nada 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 bueno al club todo sobre plata aquí no saldrá nada de otro mundo al menos brilla exacta ni tan mal por qué más allá el box ojo tampoco vamos a hacer él pero a mil quinientas monedas aquí vale esto lo transferimos no lo queremos sobre plata y un premio este es bueno, pero de plata, defensa italiana uy el ritmo, como entran por el delantero bueno, 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 contrato contraticos buenos y empezamos con los sobres de euro, vale no brilla, mc, español, tarder guerrero, bueno, este no está tal man, al principio del juego tiro de química, pentinela, al club nos dan contraticos, artículos buenos, empezamos con los sobres de oro premium portero, los, bueno el sobre bueno lo vamos a dejar para el final, vale formas físicas, vale venga, sobre de oro premium podría caminar alguno, que os deis una alegría, ese del japonés, osako todo esto después lo venderé, no se venderá con mucho, pero bueno algo sacaremos siguiente, sobre oro premium venga, bolica mi bruma, bueno un chetado mejor lo puedo vender por mí, quién sabe siguiente siguiente vamos guay ni brilla ni nada, defensa exacto pues muy bien venga, hasta luego el último el último sobre oro premium no nos sale nada chavales nada es que ni brilla MC chileno Valdés mierda que sí, que sí que no me cuenta la historia bueno al menos cogemos contratos y formas físicas que nunca vienen bien y sobre jugadores sobre jugadores plata premium vamos brillante argentino perdón ahí está pues nada si nos piden plata para algún torneo de jugadores los tenemos bien vale se viene el sobre gordo vale chicos a ver si camina tenemos un poco de suerte a la gente le han salido cosas buenas más de 4 dos le puede venir vale entonces le damos 1 2 y 3 se pilla se pilla es caminante 2 caminantes 2 bolaces eso que es eso que es que bandera francés francés portero o gollolín no que mes coño villa 90 garrasco a ver cuál es el otro top se me dio uff podría haber sido mejor así tampoco le vamos a hacer un feo son top media 90 89 este portero no está nada nada mal este lateral 98 de ritmo 90 de pase 87 de defensa 88 de físico 92 de regate ni tan mal a este portero 3 de pierna mala y metro 87 la altura se me dio no es tan mal y ganardo el arabi es michael son interferibles así que esto no lo tenemos que quedar vale pues ya tenemos jugadores bueno chicos esto es lo que ha salido espero que os haya gustado el vídeo dejar un like un comentario y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo